¿Qué es la Fundación de Educación Superior San José? ¿Qué es la Fundación de Educación Superior San José? La Fundación de Educación Superior San José es un componente de dos vías, recuerden que tenemos unos canales de comunicación. Para que sea asertivo, la comunicación es importante utilizar los canales adecuados. Recuerden que desde el portal Mi Campus ustedes tienen acceso al sistema WhatsApp, que es en tiempo directo para que podamos darle solución a sus problemáticas. Cuando utilizamos canales alternos se nos dificulta al identificar problemáticas. Siempre habrá dificultades, pero el objetivo es irla solucionando. Y espero que todos retomen este proceso con alegría, con ánimo, con ese espacio de compañerismo y camada de día para sacar este proceso adelante. Saludos a todos. Felicitaciones por este inicio de semestre.